Y muy buenas a todos jugadores y bienvenidos a otro episodio del canal Master Diminium desde Lineage 2 Por aquí otra vez con el señor Arrow Buenas chicos Vale, nos hemos hecho por aquí un par de personajes Tenemos un guerrero Que es el que se ha hecho él y yo me he hecho un wizard Vale, que es el personaje habitual que me suelo poner yo Vamos a ver Que tal se nota con esto, ¿no compañero? Eso es Vale, esto ya sabes como se mueve A base de clics Normalmente suelo ver aquí al principio Esto es un poco como la parte de De tutorial, ¿no? Hay aquí el pantheon este Este te da una misión O sea que si hablas con él Te va a decir Al final del todo te viene la opción que dice quest Vale Ni te molestes en leer, no hace falta Vale Esto es lo bueno que tiene Que no es necesario entender lo que te dicen Nada más que Ir ok, ok y ya está Vale, te habrá salido una flechita Digo yo Sí Vale Pues vámonos compañero Vámonos en la dirección que marca esto Vale, pues Ahí va Vamos allá Ahí A ver qué tal se nos da Madre mía Bueno, hay bastantes Hay bastantes jugadores por aquí Que se ven Que están hablando de los chilenos Y de tal en el chat O sea que Malditos chilenos Están ahí a tope Oh, madre mía Hostia, me está pegando unos lagacos ahora De tela, eh Sí, de los generosos, ¿verdad? Sí, sí, sí De los buenos Sí, a ver La optimización no fue una cosa Que hicieron en su momento Sí Joder, pero si es que Esto es muy grande, ¿no? Abierto, me refiero Esto es Tolkien Island Es la La Digamos La parte principal De donde Donde empezamos con las quests Esto es lo básico Y esto Digamos que Vas Nada más que haciendo misiones, ¿no? Me imagino Sí, a ver Realmente luego después Tienes bastantes cosillas Para hacer, ¿no? Pero Porque luego después Ya empiezan los temas Con los clanes, etc, etc Pero de momento El objetivo es Ir haciendo Algunas de las misiones Vale Para luego después Ya poder empezar a levear Por nuestra cuenta, ¿no? Ir a Investigar sitios, etc Eh Quest Vale Espera Que me estoy liando un poco Con los controles Sí, suele pasar No te preocupes Vale Let's go Central Square Eh Pues A mí me ha salido una Que me decía Pues Espérate A lo mejor Hay algo más No sé qué conseguí ahora No sé qué del chat Let's go to Central Square Correcto A ver Vale, ya está, ya está Hemos subido un nivelito No sé qué Nada, ya te digo A ver Eh No No le hagas mucho caso De momento a lo que son Las quests, ¿vale? Porque esto es un quest de inicio Que básicamente Pues lo que nos están diciendo Es eso Vete a tal sitio Sigue tal punto Etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora mismo, por ejemplo Nos está diciendo que Vayamos para allá Pues Vamos para allá Luego ya le echamos un ojillo Aquí a todas las ciudades Estas Que Que ya verás que A ver Mola mucho, ¿eh? Porque Cuando luego después te lías ya Con las guerras de clanes y tal Aquí hay PvP, ¿eh? ¿Qué? Pero PvP abierto O sea que Ahora mismo Nos salimos allá afuera Mira, este por ejemplo Pertenece a un clan ¿Ves que tiene ahí como un Una banderita? Sí Pues ese es el iconito De su clan Vale Y aquí la gente Pues normalmente Cuando pertenece a un clan Pues el líder del clan Suele declarar guerras Por ahí a otras personas Este por ejemplo Nos explica un poco Lo que son los Sulsot Que Creo que no tenemos De hecho A ver Si le damos Sal ahí ¿Podemos hacer ya el inventario? Ah, vale Que aquí se accedía Con la V Vale, nada De momento No tenemos nada No Así que pasando ¿Y luego las magias Y todo eso? Eh ¿Ves la barrita que tienes? Aquí funciona con las F's No sé si has visto Una barra que tienes que F1 F4 F5 Efectivamente Vale Vale Continúa hablando Con el colega este Hasta que te deje en paz Hasta que te diga Que ataques Al training dummy Vale Me han puesto ¿Qué? ¿Qué es esto? Una quest Eh Vale Cancel Cerramos esto Y básicamente Hay que pegarle A los bichos estos Ya está Hay que matar Cuatro de estos ¿Vale? Vamos a pegarles Ahí estamos Y bueno Esto Luego después Verás tío Es impresionante Todo el sistema Que tienen de De crafteo Y de todo ¿Sabes? Porque luego después Hay un sistema interno De comercio Que se hace en las ciudades Eh Pones ahí tus productos A la venta Lo que tú tengas Verás que cada vez Que consigues un objetito De la quest Te hace un Y luego después Y luego después Cuando lo completas Será un Soy el puto Vamos a estar Areando No sabía Que hacer Tío Si hacerme un canal De youtube O Sobre videojuegos O de canto Si 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 Estaba yo Un poquito Dudando Pasa que Enseñé la primera maqueta Y dijeron No bueno Tú Dedícate a jugar Si la verdad es que si Vale El pavo este Te va a dar un buffo Vale ya está Ahora lo verás Bueno un buffo Nos ha metido La vida Arriba Verás tu nombre Aparecerá lo de arrow Y tal Arriba a la izquierda Si Pero eso lo tenía Desde el principio Todos esos Los tenías Si Ah bueno pues mira De buen rollo No pero eso si Pero digo a la derecha Te habrá aparecido El horn melody El drum melody El pipe organ melody Todo eso son buffos Ah Horn melody Ah vale 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 No me salía Que vergonya Pessoal Somos todos hermanos Somos todos hermanos Que le pase a ese hombre Vale Nos aparece por aquí Otro punto Una chincheta La ves Si Vale Hay que volver a Hay que volver a meterle A estos Ahora Vas a ver como lo vas a notar Ahora Las hostias que vas a pegar Hostia ya ves Eso solo Con un buffo Ya ves chaval Ahora si que se nota Pegamos como bestias Vale Otra misencita hecha Por eso te digo que No es tampoco muy necesario Leerse de que van las quests Porque es un poco Pues eso Funcionamiento básico Que simplemente Nomás que ir mirando Donde cae la chincheta Y Y nos van a ir explicando Un poco Donde tenemos que ir a hablar Con Con los Bueno Cada uno de los Maestres Por decirlo de alguna forma Que son los que te ayudan Me han dado Me han dado skill ¿Te han dado una skill? Me han dado lo que es un nivel Y me he abierto Lo de la skill Ok Fuera Vale Te Te tiene que teletransportar ¿Dónde? A otro sitio En cuanto termines con ello En cuanto termines con ello Veo yo Estoy yo solo aquí Estoy con un pibe Que se llama Toyron 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 Está justo Delante de mi A lo mejor es que En esta zona No nos vemos Por algún casual No tengo ni idea Al Q Vale Vale Al 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 K Bueno ¿Qué hay que hacer, tío? No sé ahora mismo Que lo que hay que hacer aquí Eso me pasa por no leer Justo he dicho No, o sea Aquí no hace falta leer Y voy en plan a destrozo Vale, es aquí Es aquí Hay que mirar esto Tío De para acá A ver No sé Yo estoy subiendo un montón de skills O sea Está subiendo skills ya Sí Me sale aquí como que puedo Qué cabrón, ¿no? Yo hasta el level 7 No me deja hacer nada Ah Vale, espérate Claro Tengo que ir al mío Es un poco Subnor Este tampoco Este creo que es el mío O no No sé Este creo que es el El escritorio de los Ah, aquí está Vale Ya lo he encontrado Vale, tío ¿Te quieres mover o qué? Vale Qué cosa más rara, tío ¿Qué pasa con este espado, tío? Coño, me estoy equivocando el botón Ya decía yo Vale, tengo que ir Vale, ya está Tienes que ir a los escritorios ¿Qué escritorios? Eh, ves que Si estás en el sitio ese Delante de ti Tiene que haber como cuatro Cuatro En cada punta Hay como un escritorio Sí Vale Si te acercas te aparecerá el iconito De que puedes hablar con ellos Tienes que buscar el de los guerreros En tu caso A ver En cuanto lo encuentres Te va a saltar un combate automático Vale, no Te va a ir diciendo Este no es Busca otro Y así Hasta que encuentres el que es Este es, sí Watch out You are begging attacker Vale Ahora tienes que matar a los dos esos Que básicamente los vas a matar Cuando te echen una mano ¿De qué nivel es la pava esta? Básicamente no me han quitado nada de vida Sí, es que A ver Es de cachondeo El ataque ese, ¿no? Vale Ahora hablarás con el pavo ese Y te devolverán otra vez De hacer la ciudad Vamos a hablar con el Shannon Y listo Madre de Dios, tío Voy a quitar Que me imagino Que se podrá quitar por algún lado Lo del tema de Sí, pero esto No hace nada al pavo No, cuando hablas con él Te van a devolver a la ciudad Hablas con él Y ya está Sí, pero que no les mato No, te los tiene que matar El guardián Tú te puedes tirar ahí Veinticinco minutos Dándole golpes Que nada Cuesta Cuesta Yo sé Special hit Cursor High pace Y points A ver Me gustaría quitar, tío Para no leer El chat Directamente O sea Es que Me parece tan Tan asqueroso, tío Que prefiero ni verlo Bueno No puedo quitarlo A ver ¿Cómo se hacía aquí Para invitar a Party? Vale Ya estoy en la ciudad Vale Habla con el Shannon Entonces Con el pavo este El Shannon Ah, ya te veo Ya te veo Sí, es que estaba justo detrás de ti Sí, aquí, sí No sé qué De nuevo Power Yes, Irid Tal Vale Buen trabajo Tal Y he subido a nivel 6 Vale ¿Qué es? ¿Qué es? O sea Yo no estoy leyendo nada A ver Un segundito Ya me sale una flechita Ole Perfecto Te habrá salido ahí un invite ¿Dónde? ¿No te has salido por ningún lado? Ah, ahora Vale, perfecto Ya estamos en Party ¿Vale? Perfecto Maravilloso Así ya te veo yo también en el mapa Ah, vale Sí Te veo como un punto verde Exacto Vale Pues Tenemos que venir para acá Aquí está la otra chincheta Es que así nos localizamos mejor Evidentemente Que no necesitamos escribirnos Pero por lo menos vernos Por cierto Esto tiene cosas bastante interesantes Cosas esas así De las útiles Que digamos ¿Vale? Uy A ver ¿Dónde venía esto? Eh Tienes por aquí Ah, mira Set Channel Vale, perfecto Creo que voy a poder quitar por aquí Algunas historias Standard Standard System Message El Hero Voice El South El Whisper Uh Si se pueden quitar de aquí un montonazo de cosas Maravilloso tío Dándole a opciones abajo Porque es que Es un poquito tela Todo lo que A ver ¿Dónde? Eh Abajo a la izquierda Hay como un martillo Si, si, si Ya le he dado Vale, pues Ahí Si te pones en En las opciones Pues podrás ver Para quitar algunas cosillas Y tal Es que Es un poco enfermizo El chat este Vale El pavo este Es el que tiene El Warhouse Es el que tiene la quest Quest Yes I am Yes I will Vale Pues Esto un poco Nos está explicando Lo que Lo que da este hombre ¿Vale? No sé Que es el El tema de El Warhouse Esto es como Para el sistema De buzones ¿Vale? Woundrels Cubic Me sale aquí En Te tiene que Aparecer una más Que es la de Quest Equiped Equiped No sé Qué No sé Ah, vale In progress Yes I am Yes I will Exato Vale, send mail ¿Vale? Bueno, como dice Manufactura Japonesa El juego Bueno, coreana O algo por el estilo Verás que Todas las Los personajes femeninos Están bien dotados Vale Están todas Bastante generosas De lo suyo Vale Tienes que hablar Con la pava esa Con Caterina Que es No sé Qué Vale Y ahora Tendremos que ir Para delante Madre mía Que blanco estoy Tío Espérate Voy a quitarme Un poco de Brillito Que tengo La cara Madre mía Para salir corriendo A chupar Cuellos ¿Sabes? Ya A ver El lector El guapo Merchante Como pasa La mayoría De los juegos Estos Tío Comprarle A un mercader No sirve Para nada ¿Vale? O sea Es algo Un poco Absurdo Si 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 yo Para todas Esas cosas Te iré Diciendo A ti Hay Hay gente Que Bueno Pues eso Suele Gastarse Ahí Pasta Pero Yo de hecho Me acuerdo Que la primera Vez Me gasté Un pastizal La primera Que jugué A este juego Porque No sabía Como iba El tema Ese Y dije Hostia Me voy a hacer Aquí el equipamiento Este del averno Y era un equipamiento De mierda Pero de mierda Auténtico Tío Y me gasté Un pastuzo Impresionante Fue una Fue una metida Tío Que dije Venga Vale Hasta luego Y me tiré Como una tarde Entera Recolectando Tío Todo el oro Que necesitaba Para poder Comprarlo Y le llegó Le llegó Un colega Y le digo Tío Me he comprado Esto Y dice Y eso Para que te lo compras Y yo que sé Tío Esto es bueno ¿No? Me dices Es una mierda Y yo vale Y tú Como de puta madre Después de perder Una tarde Ya ves Mira Con este Si hablas Te da una quest También Aunque no aparece Marcada Pero tiene una Tiene una quest Suya Bueno Nada Es para el level 85 Así que Nos comemos Una mierda Nos podemos Ir generosamente A otra parte Si Vámonos Estamos locos ¿O qué? Monturas Tío Cuando yo he jugado No había monturas Espero que ahora haya monturas Y no haya que irán Hay unas naves por ahí Que parecen chocobos Tío Si Bien grandotes ¿A que si? Yo quiero uno de esos Tío Eso tiene que dar Unas opciones Del copón Vale A ti te saldrá A lo mejor otro Con el que hablar ¿No? O te sale franco ¿Está aquí franco? ¿Está aquí franco? Si tío No estaba muerto Estaba de parranda Estaba de parranda Estaba aquí Estaba aquí Vale Ya hemos hablado Hostia ¿Me ha salido una misión Con cada uno? ¿En serio? Checker suplis De yard Ahí donde están Tal Vale Bueno para Me imagino que los que estén viendo Este vídeo Estarán diciendo Madre mía Están Están inflando O sea coger misiones Están a full Están a full Pues esto Pues esto básicamente Tienes que ir Al Al de tu Profesión ¿No? Grand master Me imagino que será Eh Yo creo que la mía Es esta ¿Vale? Simplemente por el bastonaco Que lleva Mira La primera Mira Intenta pillarte ya La de la primera Transferencia ¿Vale? No No me deja No te deja ¿No? No Me acaba de decir a mi lo mismo Espera Me sale como Race master A ver si va a ser El franco este El A ver El tuyo tendría que ser El warrior ¿No? Que entiendo que Habla Habla con la pava esta Por si acaso es La grand master Rivian De todas formas No te va a salir nada O sea que La quest no nos deja Cogerla de momento Creo que es a Level 20 Si mal no recuerdo O 40 Ya no me acuerdo Me pone mínimo Que es requerido Pues nada Mojón Vámonos Vámonos A otra cosa Esos que no nos dejan No quieren jugar con nosotros Si no Nos han visto un poquillo Parguelillas Y han dicho Estos Estos no sirven Estos no Poca hostia Hostia No te he visto Para donde te has ido Tío Mira Mira el puntito Estoy un poquito Un poquito delante Pero Pero te has ido Me toma por culo Ya ¿Me ves? Yo creo que ya estoy yendo bien No te veo aparecer Si estás yendo Lo de la flecha Hacia donde está Lo de la flecha Vale 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 ¿Qué hace tío? Si es que se vuelve loco Intenta Cago en Dios Macho Oh que hijo de puta Mira que fuerte Mira Vas a ver Tu primer sitio de comercio A ver Que estoy llegando Ya estoy aquí Mira tío Dos páginas Goldceo.com Y Mmos.com Te ponen Cuanto te dan de dinero Y cuanto te cuesta En dólares Y en US dollars Esto es lo que tiene que ser El juego gratuito Claro Que hay gente que se aprovecha de ello Oh La gatekeeper Hay que hablar con ella Con Milia Estos son los portales ¿Vale? Esto es lo que se utiliza Para viajar Luego después de ciudad Que vencida Si Cuesta Emrely Talsor Eh Enhorabuena Ahí va Este va con un caballo Eh Bueno Eso es que ya hay Entonces también Si el mega es Este va con un caballo Hay caballitos Entonces De buen rollo Vale Y ahora que Creo que me sale Para hablar con esta ¿No? O que Eh Teleporto Ruins Of Of Yesagira Mi puta idea Vale Ruins of Yesagira Eh Mira Le pinchas Le das al primero de todos Que dice Can I teleport Vale Y le seleccionas el primero Ruins of Yesagira Vale Ahí está Y nos vamos Vamos para allá Locuras Hemos subido el level Tío ¿Qué level tenemos ya? ¿Level 7? Yo level 7 Sí A estreno Si tenemos que llegar Lo mismo ¿No? Yo quiero Yo quiero un chocobo De estos Tienen buena La pinta Venga Este es Laxis El que nos da la misión To the ruins Of Yesagira Vale Ok amigo Vale Nivel 9 De golpe Tío Esto va rápido Eh Joder Que si va rápido Esto va Va toda hostia No pero eso te digo que Que a ver Que realmente Tampoco hace falta Que estemos Siguiendole A rajatabla El funcionamiento Por cierto Mírate Porque ya te habrán dado objetos Vételos equipando A la V ¿Qué es lo que tengo puesto yo? La espada esta guarruza Fuera Aprendí A ver Pero es que quiero ver Lo que vale Cada una Tío Mira chaval Que pintita Tengo ya Que ya parezco Un mago De verdad Defensa 11 Vale El anillo Va aquí Hazle doble click Se te equipan Solos Mira lo que tengo No jodas Yo quiero uno de esos Habla Habla con la Con la palla Esta de aquí Con la pretis Esta De Dwarven Workshop Se llaman Cucuris Los bichos Estos ¿Cómo vas con ese Equipamiento? A full Vamos para allá ¿Y esto de Mentor y Kidbook? Nada Eso Te viene Por defecto Pero no sé exactamente Ni que es Tío Espartaco A ver Yo también Tengo un chocobo Vale Pues tenemos que ir Hacia donde marca esto Pero no sé por dónde Podemos pasar Vale Vale Esto está claro Habrá que hablar Con alguno de estos Y que nos teletransporten ¿Seguro? Sí Aquí Habla Habla con Con el monumento Es como un poco Absurdo Habla con el monumento Pero tú me entiendes Oh Qué pintaza tiene La zona esta Tío Ya Pero nos hemos ido Con el chocobo ¿O no? Tú sí Yo me lo he dejado Creo No estoy seguro He pegado ahí El salto Porque tú ya sabes A dónde vas Yo no Vale Pues tenemos que ir Allí abajo Ahí va Me la ha quitado ¿Te la ha quitado? Sí Me la ha quitado Tío Qué sinvergüenza Habla Habla con el pavo este Que te bufe ¿El adventure gift este? Sí Vamos a A ver si te puede meter Los buffos A ver I want the Knight Charmony Warrior Charmony Wizard Charmony Vale Seleccionale tú Lo que quieres Son buffos Para el novato Warrior Warrior Charmony Vale Maravitupendo Y ahora Para ir allí ¿Qué? ¿Tendremos que hablar Con el bard este? ¿Quest? No Mojón Tenemos que hablar Con la estatua esta ¿No? Como la de antes ¿Otra vez con la estatua? ¿Y desde aquí No es teleportar A otro sitio? Ah sí Mira La primera escena De exploración Ok Vale ¿Y ahora qué? Pues ahora habrá Que partirse el pene Con toda esta gente Mira Los huscrawlers Estos Estos hay que reventarlos Ah por los huscrawlers ¿Te están contando A ti también? ¿El qué? Eh ¿Te pita? No ¿No te pita? No Creo que no A ver Suena como un No sé Una cosa muy rara Vale Cuando mates Lo suficientes Te va a salir El certificación Este Certificación Of the seeker Eh Para hablar con Chesa Que es la tía ¿Te ha salido ya o no Compañero? ¿Dónde se supone Que tiene que salir? Pues una vez Que los matas Aquí atrás Hay una Una paya No sé si la ves aquí Ah sí 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 Ya me la abierto Sí Vale Y yo aquí matando Los babos A saco Pues pilla Pilla ahí El tema Que nos van a mandar Ahora a matar Stalker y Crowler De estos Crowler o como se diga 10 Stalkers y 10 Crowler Venga Te lo voy limpiando ¿Eh? ¿Te cuentan? Sí Sí me cuentan Sí Remata a ese Esto es lo bueno Que tiene el mago Tío Que pega desde Parla Venga ¿Cómo se le da Atacar directamente Al F1? F1 Y si tienes algún Ataque a distancia Pues con el ataque A distancia Oh me tengo que acordar Tío Eh ¿Cómo se hacía esto? Había una forma De De tarjetear Sin tener que Que clicar Pero claro Acuérdate ahora De esas cosas Y no lo confundas Con el Wow Que es lo que me suele pasar Ya Te siguen contando ¿No? Vamos De hecho te digo Si alguna vez Quieres echar alguna LOL No estaría mal A mí el LOL No está mal Me gusta Pues otra cosita Ahí para apuntar Vale Vale Quedan dos Crowler ¿Eh? ¿Dos Crowler ¿Te quedan? Sí Yo te lo soluciono A ver Estos son Who's Crowler Allí hay un Crowler Eh pero Mátale De gracia ¿Te ha contado? Sí Ya está ¿Ya está? Pues ahora tenemos que ir a hablar con Sí Que será por aquí Me imagino ¿No? ¿Usted se puede atravesar? Uh Se puede atravesar Tenemos que esperar con Nagel A ver Aquí está el señor Nagel Pues Estoy mangueando O sea estoy mangueando Pero bastante Vale pues Tal Y nota otra Ahí está Nivel 11 Antes La verdad que No era necesario Todo esto O sea Directamente te lanzabas a una zona Y te dedicabas a reventar todo Que va a ser lo que vamos a acabar haciendo En cuanto nos encontremos un poco Vale Ahora dice Who's distribution report Eh ¿Que hay que matarlos? Eh Who's distribution report Sí A ver Si no están A ver No Use de no sé qué Para el segundo nivel de exploración Eh Me ha puesto a mí Vale Pues El teletransporte La estatua Esta Sí Venga Segunda zona de exploración Vamos por allá A ver Dame un segundo A ver si encontramos Algo en serio Algún rival digno O algo Oh Dame un segundo Está llevadando Te voy a poner La alarma A ver Este Este está Otro listo A ver A las 11 Y 10 Vale 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 estos Ahora conforme los vayamos matando Pues eh Algunos te darán Y otros no Ya sabes como va esto Vamos del otro lado Si vamos para allá Porque por aquí Este ha esto ya un poco Madre mía No me da tiempo No me da tiempo ni atacar Si voy un poco oso Los crafters Estos también dan o no Vale si Los crafters O sea Estos Estos son Los crafters Estos son los que nos dan Ahí estamos Este ha dado No sé qué De mana Estos son que van Van aleatorios Completamente Te voy matando un poco por aquí Vale Ve limpiando tu otro área Anda mira Un drop Mysterious herb of magic Que guay Me han dado un objetito Yo tengo 8 de 15 7 de 15 Machos Entra después Y Y llevas ya más Que cabrón Vale Que se le matará a alguno Pero le quieres dar a ese desgraciado Nada Por aquí Vale 11 de 15 10 de 15 Llevo yo 12 de 15 11 12 Como el mana Tú no lo utilizas Y yo la vida Que tampoco Lo voy a utilizar Ya está Ya tengo todo ¿Cómo vas tú? Joder Ahora me sale 13 de 15 Y no sube 13 de 15 Sigue igual Vamos a meter entonces Por aquí un poquito Vale Ya ¿Ya? Sí Pues dale Habla con Celín Te voy a tradear ¿Vale? Porque Las de mana Tú no las necesitas Y yo las de vida No las necesito tampoco Así que Dame un segundo ¿De qué? ¿De qué? ¿Te ha salido un request de trade? Sí Vale Aceptalo A ver Vale, perfecto A ver Los Helium Potion Estos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? All Sale una lista mía Exacto Soul 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 No grave Y luego sale Mentor y gitbook Vale ¿No tienes Pociones de mana? No No De hecho No sé por qué No Si he cogido Dos O sea Ponía Herb of mana Sí Deberías tener Por eso te decía Espera Invítame otro A ver un segundo Me han salido Me han salido dos Herb of mana Bueno Pues quédatela Da igual Si yo era por si tenías Tres las de mana Te las cambiaba por las de vida Porque como se supone Que más adelante Te empezarás a llevar Tú los viajes Pues para que tengas vida Suficiente No sé Vale Pues a por la siguiente zona Tercera zona Hablemos con Walter Uh Estos bichos de aquí Ya son más feos Hostia Estos ya aguantan Tres ataques Ojito Vale ¿Y ahora qué? Eh Habla Habla con Walter ¿Has hablado con Walter? No Habla con él Vale Que es Un mínimo De que es Requerido En serio A lo mejor es que Tengo aquí Herb of life Pero no me lo da A lo mejor es que No has hablado con la Con la otra tía Con la del lugar anterior ¿Has entregado la quest? O te sale todavía El tienes que hablar Con no sé quién A ver Espera Voy a la segunda zona De exploración Ah vale 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 Es verdad que no he hablado Con ella Vale 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 Toma ahí tienes Ahí sí No sé qué Vale Me acaba de dar Unos zapatos Genial ¿Te ha dado los zapatos O te ha dicho que te los entrega El siguiente? Squarepants Defensa 27 Defensa 20 Estos son mejores Si todo lo que sea del square Eso es equipamiento Que tienes que cambiar Escucha tengo Rocking horse ¿Y eso? Rocking horse Montura ¿En serio? ¿Te han dado una montura? Si Pon aquí Mount Rocking horse Y pon aquí Eh Can mount a rocking horse When equipped Can store in private warehouse Un usable Ex-sangue Drop Private store Option public store Left brahalet Me sale No sé Vale Porque son objetos Que los puedes vender A ver Ahora sí me está hablando El Walter este Habla con Walter Walter ¿Qué pasa my friend? Vale Que pasemos al cuarto área Me sale ¿Ya te sale el cuarto área? Si Pues venga Al cuarto área Esto es un paseo Oh Esa es la segunda Ya Ya me he dado cuenta Espérate que vuelvo Vale De todas maneras Por mi parte Por mi parte Yo creo Que lo voy a dejar aquí Vale Me refiero desgravar Me refiero desgravar Sí porque llevamos 36 minutitos Me parece perfecto Dejar por aquí el capítulo Tío Pues vamos a hacer un cortecico Entonces aquí Vale Me voy a poner aquí En la En la Esta de exploración Así que nada chicos Si os ha gustado el vídeo Compartidlo Suscribiros Darle like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Chao Chao Chao